Hay pocas cosas en la vida que nos hacen estremecer, sin lugar a dudas. Entiendo que todos suframos dificultades y que algún día tendremos que pasar sufrimientos. Pero hay pocas cosas en la vida que nos hacen estremecer de una forma terrible. Y una de esas cosas es esta. La Semana Santa fue semana de martirio también para Nigeria. Sin duda alguna muchos de esos hermanos en Cristo dieron la luz el Viernes Santo con Cristo Nuestro Señor. La historia que le voy a contar es terrible y le va a poner los pelos de punta a mi querido hermano en Cristo. Hablamos de muchos muertos. Es una paradoja terrible para los que defienden el Ramadán. Esto lo vamos a hablar en este programa. Invite a que me acompañes querido hermano en Cristo y sin más comenzamos. Hablamos de todos aquellos que promueven. Los que promueven incluso el Ramadán más que los mandamientos de la Santa Madre, bueno, de la ley de Dios o de la Santa Madre Iglesia, los vamos a excepcionar un poquito. Las cosas no andan como te parecen o como te las pintan. Bien dice el refrán, el león no es como te lo pintan. Los hermanos en Nigeria cristianos han sufrido la más dura de las tragedias en estos últimos, bueno, ya tiene tiempo en los últimos años. Pero en particular nos vamos a centrar y centraremos la atención en lo que pasó en Semana Santa, la semana más dura para ellos. Un centenar de muertos a manos de musulmanes a la semana santa, católicos cristianos también, hubo creo que pentecostales y también católicos. Esto es terrible y esto muestra que la realidad es muy diferente a lo que nos pinta el Papa Francisco. Si hubiera estado esto en otras circunstancias, migrantes, el arco iris, esos lobbies, por la tendencia mundial. Pero como es Nigeria y como es a católicos, les pasa lo que les quiera pasar. Por desgracia el establishment, así es como nos trata. Le voy a mostrar esta información, querido hermano en Cristo, mire esa imagen tan triste que habla por sí sola la imagen, obsérvela muy bien. Si esto hubiera sucedido en otra parte o sobre todo en los círculos del arco iris u otros colectivos, sin duda alguna sería portada a la mundial durante muchos días. Pero pues pasa en Nigeria y le pasa a los cristianos, un centenar de los cuales han sido eliminados de este mundo en Semana Santa ante la indiferencia del Papa Francisco y también la indiferencia universal. Al menos 94 personas han perdido la vida en una serie de ataques, ataques terribles contra las comunidades cristianas durante la Semana Santa en el estado de Benue, en el centro norte de Nigeria. Una escalada de violencia atribuida a las milicias musulmanas en la región centro del país. El 2 de abril, hombres con instrumentos de destrucción irrumpieron en el servicio de Domingo de Ramos en una iglesia pentecostal en el condado de Logo, estando de Bonua, eliminando a un niño, incluso privando de su libertad a un pastor y a otros fieles. Tres días después, que fue el 5 de abril, igual un grupo de hombres con ese tipo de objetos le arrebataron la vida al menos a 50 personas en la aldea de Unogudi, ubicada en el condado de Tukup. Un bastión católico en el este de Bunue, se han informado medios de comunicación más recientemente la noche del Viernes Santo. Escenas de personas perdieron la vida cuando esos grupos del Islam entraron con objetos, ya saben cuáles objetos, y tomaron causando daño un edificio, una escuela primaria de esa aldea de Nagab, que sirvía como refugio de unos 100 granjeros cristianos que han sido desplazados de sus tierras con todo y sus familias. Ahí está mi querido hermano en Cristo, la imagen, vuelvo a repetir, habla por sí sola, la destrucción a los católicos es, la verdad, nos deja sin palabras. Te lo digo de corazón, eso es terrible, no nos alcanza para decir, Dios mío, ¿qué está pasando? No podemos entender cómo la impunidad y cómo nos deja boquiabierta esta situación, y qué triste la indiferencia de este mundo, qué triste la indiferencia de los establishment del mundo, los más media de comunicación. Imagínense eso si hubiera pasado en los lobbies, qué bárbaro, no nos lo acabaríamos, ¿no? Era una cosa tremenda. Y sin embargo, Nigeria la tienen olvidada, destruida, a manos de quién, usted sabe quién. Los del Ramadán, como que les hace falta mirar para qué lado a los obispos que ven este tipo de circunstancias, como que les hace falta voltear a ver para aquel rumbo. Mira, y aparte, los que mandan felicitaciones, como que les falta ver allá. ¿Qué le dices a esas personas con esta imagen? Que pierden todo, casa, familia, pierden hasta la vida. Ve los rostros de las personas, ve el dolor con el que llevan a sus fieles. Y sin embargo, los del poder son otros, sobre todo la impunidad es de otros. De embargo, en otro lado ves a obispos que andan haciendo malo y teatro para querer quedar bien. Qué hipocresía, ¿verdad? Qué hipocresía y a la vez qué ignorancia. El creer que nos van a elevar con ese falso ecumenismo que la verdad, la realidad y los resultados son otros. Mira, aquí los puede ver usted. Los resultados son estos, el falso ecumenismo, como lo decía el efebre. Oremos por estos mártires en Nigeria. Dios los tiene en su santa gloria, sin lugar a dudas. Dieron testimonio por Cristo. Celebraron la Pascua con nuestro Señor en el cielo. Y sobre todo, oremos por los que están aquí, autoridades eclesiásticas, para que abran los ojos y entiendan que la única salvación viene de Cristo. Y por algo Cristo nos dejó aquí. No es de gratis. Y ese falso, tonto ecumenismo al que nos quieren encaminar no es más que lo que dijo el efebre. Un instrumento mazón para querer arrebatarnos la única verdad que es la de la auténtica iglesia católica apostólica romana. ¡Gracias! ¡Gracias!